El actor y productor de cine estadounidense William Bradley Pitt, más conocido como Brad Pitt, nació el 18 de diciembre de 1963 en Oklahoma. Estudió diseño gráfico y periodismo en la Universidad de Missouri en 1982 y dos semanas antes de obtener su título, dejó la universidad y se trasladó a Los Ángeles donde tomó clases de actuación. Tras aparecer en series de televisión como Los Problemas Crecen o Dallas, Brad Pitt debutó en el año 1987 interviniendo sin acreditar en Golpe al Sueño Americano. Su película revelación fue Thelma & Louise. Comenzó a ganarse el respeto de los críticos por su trabajo en Entrevista con el Vampiro, Seven y Doce Monos. Fue nombrado el hombre más sexy por la revista People en 1995 y en el 2000. Ha sido nominado en tres ocasiones a los premios Oscar y en cuatro a los premios Globo de Oro. Entre sus películas más destacadas se encuentran Snatch, El Club de la Pelea, Babel, Malditos Bastardos, Guerra Mundial Z, entre otras. Tras su separación en 2005 con la reconocida actriz Jennifer Aniston, contrajo matrimonio nuevamente en 2014 con Angelina Jolie con quien actualmente tiene seis hijos. Sin duda uno de los actores más prestigiosos y famosos de Hollywood. Esta fue la historia de Brad Pitt.